¡Puerto Rico gana! ¡Eso! Y aquí estamos hoy presentando al mejor fallazo, al mejor animador de todo Puerto Rico, ¡Ale DJ! ¡Ale DJ! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Señoras y señores! Buenas noches en Puerto Rico, también estamos en vivo por la página de Instagram en Puerto Rico. ¡Ya, ya, radio! ¡Estamos ponpiados! ¡Estamos ponpiados! ¡Tatín! ¿Cómo está, Tatín? ¡Qué bueno vente! ¡Tatín! ¡Stefani! Mira, hoy un programazo, señoras y señores, vamos a pasar espectacular por ahí ver los cantantes, la llave por ahí y alguien en su casa. Adolfo, ¿alguien en su casa lo vamos a sorprender? ¡Tensión! Maestro, por favor, póchenme al público, porque hoy alguien del público va a ser sorprendido. ¿Será él? ¿Será ella? ¿Será él? ¿Será ella? Yo no sé. Yo sé que uno de ellos va a ganar mucho dinero en efectivo ya mismito. Pero vamos a comenzar, señoras y señores, rápidamente. ¡La llave ganadora! ¡Dímelo, JD! ¡Gracias a nuestros buenos amigos de Rooms2Go, tu pueblería favorita, celebrando su vigésimo aniversario. Para todos tus pueblos y señores, visita Rooms2Go. Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento, 50 meses sin interés, con compras mínimas de solo 599 besitos. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar para comprar muebles. ¡Gracias, Puerto Rico! Para más detalles, visite nuestro showroom, Rooms2Go. Natalia, ¿cuánto hay en el cofre? ¡400 dólares! ¡400 dólares! Bueno, mi amigo en su casa, de la llave 1 a la 20, ¿en qué número el productor colocó la llave ganadora de la 1 a la 20? ¿En dónde está la llave que abre el cofre por los 400 dólares? Y los que sí tienen que adivinar es mi amiga Yajaira. Yajaira, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo? De Corozal. De Corozal. Y por aquí... ¿Hay gente de Corozal aquí? ¿Hay gente de Corozal? ¡Uh! ¿Qué tú viste? ¿Con una? ¿Con una? ¿Con una? ¿Qué? Y por aquí tengo a Fred. Fred, buenas noches. ¿De qué pueblo? Fajarlo. ¡Fajarlo! ¡Soé! Los cariduros de Fajarlo. Los cariduros. Yajaira y Fred. Hay 400 dólares ahí. Vamos a comenzar a jugar. Comenzamos con las damas, Fred. ¿Está bien? Ok. Yajaira, ¿cierto o falso? ¿Hormigueros es uno de los pueblos más grandes de Puerto Rico? ¿Ese es cierto o falso? ¿Hormigueros es uno de los pueblos más grandes de Puerto Rico? ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Es de los más pequeños. Venga para acá, Fred. Fred. Dice por aquí. Fred. El pueblo de las piedras está en el oeste de Puerto Rico. El pueblo de las piedras está en el oeste de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Deje preguntar por aquí. Mickey. Alcalde, venga acá. Fuerte el aplauso para el alcalde de las piedras. Mickey. El pueblo de las piedras está en el oeste. ¿Ese es cierto o falso? Falso. O sea que está correcto. Tiene la llave, tiene la llave, mi amigo. Tiene la llave. Venga para acá, Fred. Fred. Fred, escucha bien. La llave está ahí. Te toca a ti ahora. Yo voy a sacar una llave para ayudarte. La llave número 12. Esta llave no es, Fred. Ahora. ¿Qué número abre el cofre por los 400 dólares? La 6. La 6. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre, mi amigo Fred. 400 dólares en juego. 400 dólares en juego. Y, 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 no. Voy con mi amiga Yajaira. Yajaira. La alcaldesa de Ponce se llama Carmen Yulín. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien, muy bien. Yajaira, acá entre nosotros, no, no digas nada, pero esa no estaba ahí, era para ayudarte, ¿está bien? La llave número 9. Esta llave no está. Ok. Te toca a ti, Yajaira, ahora sí te toca a ti. De la 1 a la 20, ¿qué número abre el cofre? La 7. La 7. Vamos a abrir el cofre por 400 dólares. Yajaira, ven para acá. Vente por acá, Yajaira. Aquí mismo es. Ahí es que pique el peje. Vamos allá. 400, rush to go. Y, y, no. Bueno. Fred, olvidenos de lo cierto y falso. Te voy a dar una oportunidad a ti y una oportunidad a ti, ¿está bien? Ok. Fred, última oportunidad. Escúchame bien. Mi última ayuda. La llave número 18. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Fred, última oportunidad. La llave que abre el cofre por los 400 dólares está ahí. ¿Qué número abre el cofre? La 15. La 15. Yajaira. Ven para acá, Yajaira. ¿Qué número abre el cofre? Última oportunidad, Yajaira. Dime, Yajaira. Dime, Yajaira. La 5. La 5. Vamos con Yajaira primero. Vamos con Yajaira. Ahí está Yajaira, señores, señores. Yajaira. Y, y, y. No. Yajaira. Ven para allá, Yajaira. Fred, ven para acá. Tú eres de qué pueblo me diste? De Fajardo. Dale, Fred. Fred, te voy a dar 20 dólares por la llave y lo dejamos ahí. 20 pesitos. Por eso si no abre. Te llevaste 20 pesos para gasolina, para que vaya para allá para Fajardo, para allá, para, para la playa. Estos son mejores. Estos son mejores. Ábrelo, Fred. Fred, 40 pesos por la llave y lo dejamos ahí. Piénsalo, Fred, piénsalo. Fred. Peor en nada. Y si yo te quiero ayudar y quiero que te lleve 40 pesos para Fajardo. ¿Cómo que una peseta? ¿Productor? Mira, mira, el productor. Mira, el productor lo que es. ¿Cómo que una peseta, productor? Estamos pagando la taquilla de rebate a todo el público. No, una peseta no, mi amigo Fred. Vamos allá. Fred, 40 dólares a la una. No. Abre, Fred. Fred, 60 dólares, mi última oferta. Fred, piénsalo, piénsalo. 60 pesitos. Bueno. Abre, Fred. Abre. Vamos a ver si mi amigo tiene buena suerte. Y, 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 y. No, no era Fred. Venga para acá. ¿Qué número era? ¿Qué número era en su casa? ¿Qué número era? La 3. Era la 3. Era la 3. Natalia, ábrelo ahí. Era la 3. Eso significa que mañana hay 600 dólares. Gracias, chicos, por haber participado. Miren, está ahí, Datín. Dímelo, Datín. Sí, Ale. Venga por acá, Ale, venga por acá, que aquí tengo un amiguito. Ya sé, chocla ahí. Pregúntale el nombre y cuántos años cumple hoy. ¿Cómo tú te llamas? Jornel. ¿Cómo? Jornel. ¿Cómo? Jornel. ¿Y cuántos años tienes? Siete. Siete años. Siete añitos. ¿Y tú tienes novia? Ok, está mejor así. Ok. Mira, y él me va a ayudar con la mía. Digo, la magia. La magia, la magia. Tenemos un gabete que es color amarillo. Amarillo. Y en inglés es amarillo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es amarillo. Amarillo. No. No. Oye, ¿cómo? No, el hielo es para los refrescos y para el agua, nena. Ok, pero mira esto, como esto se convierte en algo maravilloso. Sí. Tú me ayudas, tú cuentas hasta atrás. Uno, dos, tres. Y ahora el gabete empieza a convertirse totalmente en verde. ¡Oh! ¡Hola, Nadira! ¿Qué habla la mano para qué? Esta gente, oye, no sabe. No sabe, no sabe. Ya, Nadira. Ahí está totalmente, totalmente verde. El verde, el verde. ¿Qué le pasa? ¿Para qué? ¿Qué habla la mano para qué? Ay, que ustedes creen que el amarillo está ahí. No. Ahí el que está, el rojo, mira. ¿Qué? El aplauso para Tadín. Tadín, para su actividad. ¿Qué número es? Sí. Y recuerda que tenemos el trineo con Santa Claus. Ahora, para Nochebuena. El 3787-313-1714. Y viene para acá el trineo con Santa. Ya hablé con él. De show, de show. Gracias, Tadín. Y ahora nos vamos, señores, señores. Próximo juego como canto. Dímelo, J.D. A descubrir los nuevos talentos de Puerto Rico. Gracias a Nook IBC Institute. Llama ahora y oriéndate sobre todas las carreras espectaculares. 1-800-917-8687. Mira, Nook IBC Institute. Demuestra de qué estás hecho. Cursos comienzan ahora en enero 2019. Por aquí tengo los primeros participantes. Noemí y Luis Bermúdez. Venga para acá. Buenas noches. Venga, pasen por acá con nosotros. Y a rayo, me gusta. Trajeron el cuatro y la guitarra. Venga para acá, para esta área de aquí de la estrellita. Luis, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ella es... Mi hermana. Ah, y es su hermana. Guau, ¿y de qué pueblo ustedes vienen? De Comerío. Ustedes vienen de Comerío. Y le hago una pregunta. Ustedes tocan, son músicos desde pequeños. Sí, desde pequeños, desde muy pequeños, sí. Desde muy pequeños estamos tocando, sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué van a tocar en el día de hoy? Vamos a tocar unas décimas. Y se titula las décimas, Puerto Rico gana. Las décimas son de nosotros, de Puerto Rico gana. Muy bien, déjame acomodar esto por aquí. ¿Quién es el que usted va a tocar solamente cuatro, verdad? Entonces, mi amiga va a tocar guitarra. ¿Ve? Esto era lo que yo hacía las patronales en Las Piedras. Cuando hacía las patronales, esto es lo que yo hacía, apuntar los sonidos. Ok. Ahí. Estamos ready. Ok. Mi amigo, entonces, ¿cómo se llama? La décima. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Y a rayos, me encanta. Trajeron el cuatro a la guitarra en vivo, señoras y señores. Noemí y Luis Bermúdez. Puerto Rico gana. Tengo un buen motivo para celebrar, y es homenajear la tierra en que vivo. Día a día percibo, en forma cristiana, hermano y hermana, haciendo un aporte. Y en cualquier deporte, Puerto Rico gana. Con ales, DJ, Puerto Rico gana. Con ales, DJ, Puerto Rico gana. En pociones, bol, balón, sexto y otro, tenemos nosotros prestigio y balón. Por eso el señor, de noche y mañana, suena la campana del que del balón. Y asombrando a Dios, Puerto Rico gana. Con ales, DJ, Puerto Rico gana. Con ales, DJ, Puerto Rico gana. ¡Oh, me encantó! ¡Gracias! ¡Échale comay! ¡Me encantó! Me siento agradecido. Gracias, mis amigos. Pasen por ahí. Son los primeros participantes. Ustedes van a entrar a TelemundoPR.com y voten por su cantante favorito, que ya me invito al final del programa. El ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo. Así que entra a TelemundoPR.com y vota por tu cantante favorito en Cómo Canto. Gracias a Nook IBC Institute. Próximo participante lo es Mr. Blacky, el DJ. Mr. Blacky, el DJ. DJ. ¿Tú eres DJ también? DJ, productor, cantante. ¿De todo? ¿Hacemos de todo? Eso es así. ¿Seguro que sí? ¿Y qué vas a cantar? Las manos mágicas. ¿Ah? Las manos mágicas. Mira, hablando de eso. Mr. Blacky, las manos mágicas. Hablando de eso, traje mi mesa de DJ, la que yo usaba. Mira la mesa, eso es lo nuevo. Ya mi mito le voy a explicar lo que vamos a hacer. Pero estamos listos para escucharte. Sí. Róbame un beso. ¿Estamos ready? Regálame un beso. Róbame un beso, Mr. Blacky, al DJ. Oye, para toda la gente que le gusten los besos. Róbame un beso. Regálame. Regálame un beso de esos que me enloquecen, un beso que me ponga a suspirar y que ponga mis manos a temblar. Enamorado de tus labios, mi nena, me ponen a sudar y a ver las estrellas. Oye, baby, con solo mirarte me dan ganas de besarte la boca y comerte toa. No lo piense y dame lo que quiero, esa boca en mi cuerpo entero. Dame un beso de esos que apasionan, para ver cómo te me sonrojas. Esos labios me tienen envuelto. Dámelo o si no yo me muero. Te lo he dicho desde el primer día. Esos besos son mi vitamina, que me llevan al cielo y la luna. Como tú, como tú, no hay ninguna. Excelente. Mira, todavía me queda Luis Ángel, pero vamos a una pausa. Venimos rápido, rápido. No se vea nadie. Esto es Puerto Rico, Ghana. Muchas gracias. Gracias.